título fíjate vos qué interesante que está esto bienvenido acá a los suscriptores no suscriptores esta gente que agarra estos vídeos y dice desarrollo personal de qué se trata yo me estoy dando cuenta que está aprendiendo no solamente los chicos aprenden de cual sino aprenden los grandes este tema si vamos a comenzar con esto no te hagas pedazos para mantener a los demás completos cuánta gente cuántos padres han dejado yo diría su vida en el laburo para que a los hijos no le falte de comer no le falte colegio privado no le falte nada y han quedado se han hecho pedazos han muerto han fallecido para no emplear la palabra han pasado a la cuarta dimensión de una manera muy rápida porque por quedar bien con todo que a vos no te falte esto que a vos no te falte esto que al otro le falte tal cosa que al otro y bueno flaco pensá un poco estamos en otra época ya que cada uno se hace se haga cargo de su vida me la vio la frase para esto chavio maría domínguez que cada uno se haga cargo de su vida no te haga pedazos para mantener completo a los demás tenés una novia y esa novia te pide te pide te pide y vos como un salame le da le da y después agarras se te va y vos te hiciste pedazos se entiende que es muy importante esta parte seguimos con esto si no vamos a pasar dramático el tema no tengas miedo a perder a quien no se siente afortunado detenerte la persona que no se siente afortunado detenerte dejala y soltala no te aferres eso cuando hay autoestima baja pasa que vos te aferras a todos los tóxicos la autoestima baja pasa eso aprende a tratar como te tratan y a dar la misma importancia que te dan yo sé que hay gente que te ignora ignorado vos también y no puedo me decís alberto yo no puedo no puedo me siento que me desplazan tenés que aprender inteligencia emocional tenés que aprender primero duele el hecho que te desplace después te da rabia y terminas con una sonrisa anda tratá otro lado así se cierran las etapas primero duele rabia sonrisa y se cierran las etapas seguimos acá el fracaso es parte de la vida forma parte no de esta vida si no fracasar no aprendes y si no aprendes no cambias hay gente que no fracasó nunca en la vida no fracasó porque siempre tuvo una vida medio que estuvo en el medio siempre ningún riesgo nunca nada plata al banco ahorro hasta certificados de plazo fijo certificado de nunca nada siempre estuvieron sordos mudos ciegos y faltó otro mal que no me acuerdo nunca una opinión claro de esa manera nunca fracasar pero esto es una vida mediocre una vida medio que significa una vida gris que estás en el medio el problema es que la gente sabe poco pero habla mucho y ahí viene arrancamos esta parte habla mucho pan valora a quien te dedica a su tiempo ahora bien la parte clave valorá a quien te dedica a tu tiempo porque te está dando algo que nunca se recupera voy a agarrar mi powerpoint manual y no permitas mi querido amigo suscriptor comentarista del canal que las opiniones los demás dominen tu vida acá dice domina en tu vida hay gente que te da opiniones de todo tipo de lo que haces de lo que estudias de lo que no haces de lo que salís que no salís entonces vos sos un títeres hablé de la palabra títeres me acordé de alguien perdón se va a fumar otro lado títeres estaba en república argentina no te voy a leer la frase otra vez que estaba en mi powerpoint en el blackboard el powerpoint del blackboard valora a quien te dedica a su tiempo porque te está dando algo que nunca recuperará y te voy a hacer algo te va a gustar esto que viene ahora nunca te arrepentirás de un día en tu vida escúchame atentamente le mandamos un saludo a hernán de canadá nunca te arrepientas de un día en tu vida porque un buen día te da que te da felicidad acá falta una música ahora no para terminar no faltaría una música para terminar esta historia un día un día un día tengo ganas de poner la música pero no tengo nada a mano un buen día te dará felicidad un mal día te da experiencia un peor día te da una lección y el mejor día te regala recuerdos todo esto es desarrollo personal tenés que escuchar el vídeo otra vez porque hay cosas que son muy importantes acá como para tenerlas presentes son tanta información que está recibiendo que bueno en mi canal está decir vamos a la parte contable contabilidad tenés que saber costos tenés que saber hay costos para emprendedores como 16 tenés que saber por lo menos 4 o 5 ejercicios tenés que saber tenés que saber comunicarte con la gente hablan en público tenés que saber los 43 principios de oratoria no puede ser las técnicas asertivas es fundamental eso saber cómo se presenta un discurso cuál es la presentación cuáles son las ideas principales cómo se remata un discurso es clave en esta historia cómo conocer a la gente inteligencia emocional cuál es tu misión en la vida todo eso es fundamental porque te están dando lugar a todo lo que estoy diciendo yo pero acá hay algo de terror no te hagas pedazos para mantener a los demás completos nos veremos